Bienvenidos televidentes al informativo Antena 4 Jardín, un espacio creado para mantenerlos informados de lo que sucede en nuestra localidad. Veamos los titulares de las noticias a las que daremos desarrollo. La Administración Municipal presentó proyecto de acuerdo al Consejo para que se incrementen los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 en servicios públicos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presentó la rendición de cuentas en el municipio de Jardín para la zona del suroeste. Personal de salud del municipio de Jardín llevó a cabo la celebración de la Semana Andina, espacio para la prevención de embarazos en adolescentes. Otra de las campañas que se adelantó durante la semana fue la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. Personal de la seccional de salud de Antioquia trabaja para la prevención de la tuberculosis en Jardín. Espere la medida que implementará la empresa de servicios públicos de Jardín para las personas que no separen adecuadamente sus residuos. En los deportes tenemos la participación de Jardín en los juegos administrativos. En la información cultural traemos la campaña Juiciosito que se adelanta en la institución educativa San Antonio, sede Jael Peláez. Además, espere detalles del nuevo lanzamiento de Julián López, artista de Pereira que visitó nuestra localidad. Iniciamos con buenas noticias. La Administración Municipal citó a sesiones extraordinarias del Consejo Municipal para debatir un proyecto que traerá beneficios para las familias de estrato 1 y 2. La Administración Municipal de Jardín citó al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias con la intención de aprobar un proyecto de acuerdo que busca incrementar temporalmente los subsidios en los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. Es un acuerdo temporal, vamos a aumentar los subsidios para los últimos tres meses de este año. Esto se da gracias a que el municipio ha venido haciendo una serie de esfuerzos fiscales que permiten que hoy tengamos un poco más de presupuesto que asignar a los subsidios, en primer lugar. Y en segundo lugar, a que en todo lo que ha ocurrido el año no hemos logrado ejecutar este presupuesto. Esto nos da, por decirlo así, un colchón de dinero que puede ser entregado en subsidios, que la ley nos obliga a entregarlos en subsidios y que precisamente para eso hemos hecho el proyecto de acuerdo. El periodo de sesiones ordinarias duró 10 días entre el 14 y el 24 de septiembre, tiempo en el que los ediles pudieron analizar y debatir el proyecto presentado por el Administrativo, llevando a cabo el primer debate en comisión el 17 de septiembre. Ese día se hacen las observaciones pertinentes, que en este caso fue la modificación del acuerdo anterior que se tenía desde el año 2022 y simplemente se parte hacer las modificaciones de los articulados, en el cual básicamente se modifican cuatro artículos, en este caso buscando que los subsidios directos, en este caso el SGP que se tiene por agua potable y saneamiento básico, quedara acorde a lo que nos dice la ley. Luego de analizar, debatir y llegar a un consenso, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo que busca incrementar los subsidios por los tres meses que restan del 2024. Este momento pues obviamente es un ejemplo, todos consumimos diferente y ahí pues dependiendo también del estrato se asignan los subsidios, pero por ejemplo, la mayoría del pueblo está en estrato 2, un promedio de familia de cuatro personas consume más o menos 10 metros cúbicos al mes. ¿Qué quiere decir o qué pretendemos con el proyecto de acuerdo o con el acuerdo? Estas familias que consumen 10 metros cúbicos al mes en este momento están recibiendo un subsidio de más o menos 9.900 pesos. Con el acuerdo ya aprobado van a recibir un subsidio de casi el doble de 18.100 pesos para este consumo de acueducto y agua potable. Obviamente, vuelvo y repito, esto es un ejemplo. El descuento aplicará a los hogares de estrato 1, 2 y 3 que no superen un consumo de 13 metros cúbicos por mes, el cual es el promedio del consumo en jardín. Seguimos con información positiva. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó su rendición de cuentas en el municipio de Jardín. Allí se visualizaron los logros y gestiones de esta institución. Con la presencia de funcionarios de administraciones municipales, empleados y colaboradores del ICBF, se adelantó la rendición pública de cuentas de esta institución. Allí se habló del trabajo que se realiza en la subregión. Un espacio en el que le contamos a la ciudadanía qué recursos estamos invirtiendo en la región, en los 12 municipios que tiene el Centro Sonal Suroeste a cargo. Le estamos contando cuáles son los programas que tenemos, cuáles son los logros que hemos tenido durante la vigencia 2023 y lo que llevamos del 2024. Y muy importante, le estamos mostrando con nuestros aliados, los operadores, cómo estamos desarrollando las estrategias para prevenir la malnutrición, que fue el tema que eligió la ciudadanía como tema a reforzar en este espacio. El ICBF en el suroeste antioqueño tiene para la atención en la primera instancia programas como CDI, Centros de Desarrollo Infantil en Medio Familiar y Hogares Infantiles. Para el suroeste, en la rendición de cuentas hoy les presentamos una cifra de casi 22 mil millones de pesos en inversión en los programas de primera infancia, infancia, adolescencia, familia y protección. Estamos hablando de una atención de 5.804 niños y niñas en los programas de primera infancia, estamos hablando de 1.900 niños y niñas, adolescentes y familias en la estrategia Atrapa Sueños y 167 niños, adolescentes y jóvenes en protección. Desde el programa de hogares tradicionales y FAMI se adelantan atenciones integrales a las familias del territorio, además de atender a niños y niñas desde los 18 meses hasta los 5 años. Es una respuesta satisfactoria, tenemos situaciones o municipios donde hay mucha demanda en diversos programas, entonces la cobertura es un poco compleja, pero podemos decir que en general tenemos una cobertura total. En los FAMI tenemos hasta usuarios en lista de espera porque tiene demasiada demanda y en los tradicionales generalmente vamos desde más o menos un promedio de 11, 12 usuarios hasta 13 que es lo que establece el lineamiento. Cero muertes por malnutrición y se ha reducido el riesgo trabajando articuladamente con los hospitales de los 12 municipios que tiene a cargo esta oficina zonal. Durante los últimos días se realizó la celebración de la Semana Andina con espacios que buscan la prevención del embarazo en adolescentes. Veamos el balance. Con charlas, dinámicas y espacios para el diálogo se adelantó la Semana Andina, cuyo objetivo principal es crear conciencia y reflexión frente a los diferentes determinantes sociales que influyen en los embarazos en adolescentes. Bueno, inicialmente se ha tratado de visitar más que todo como a la población de niños y niñas y más que todo adolescentes. Obviamente se escoge un tema en particular según la población, por ejemplo, los niños y niñas se escoge más que todo como el reconocimiento del cuerpo, conocer cómo funcionan las partes y eso es cierto. Y ya para los adolescentes escogemos más todo el tema de una sexualidad responsable, cierto, un adecuado uso del condón, las diferentes ITS o infecciones de transmisión sexual, sí, cómo funciona. Hablar de sexualidad y del uso de métodos anticonceptivos puede generar pudor en algunas personas, pero cada vez se hace más necesario. Si se lleva conocimiento a las comunidades, los resultados sin duda serán diferentes. En realidad durante toda esta semana se pudo evaluar o identificar de que primero todavía existen como muchos mitos, cierto, sobre lo que es, digamos, el VIH, cierto, como esa transmisión. También hay muchos, digamos, tabúes o, digamos, mucha pena al hablar sobre el tema, cierto. Pero también, digamos, más que todo en lo que son zonas rurales, cierto, bueno, también interveniendo la urbana, que hay un poco de desconocimiento sobre, digamos, los pasos a seguir para utilizar un condón o, digamos, los derechos sexuales no los conocen, cierto. Entonces siempre hay duditas todavía sobre este tema. El poder de hablar de sexualidad, de responsabilidad y de métodos anticonceptivos lleva a que las personas estén informadas y puedan tomar decisiones acertadas con lo que quieren para sus vidas. Parecía un espacio bastante educativo, o sea, aunque yo ya sabía algunas cosas, pues igual la gente se informa mucho sobre cómo cuidarse y cómo prevenir infecciones y enfermedades. Habían algunas cosas que yo personalmente no sabía y, pues, que me sirvieron mucho, porque, para evitar muchas cosas, enfermedades. Vemos una sociedad donde en la televisión, en el internet, en todas partes, a los muchachos los están bombardeando con un montón de contenidos, muchas veces dañinos, y ellos no tienen casi conocimiento. Entonces es muy importante que desde el hospital, de la alcaldía, hagan estas iniciativas para educar, pues, a nuestra juventud. No es el tema de decirles, hombre, van a tener sexo, ustedes se van a desbordar en eso, sino el tema de que se cuiden, cómo escoger una pareja. La educación sexual no solo es la pornografía y esas cosas que son tan pervertidas hay veces, sino que la educación sexual tiene que ver con el afecto. Según el Ministerio de Salud, el embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que afectan la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar de las mujeres jóvenes, sus familias y sus comunidades. Otra de las actividades que se realizó durante esta semana fue la prevención de la explotación sexual y laboral en niños, niñas y adolescentes. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. En Jardín se adelantaron diversas actividades, una de ellas, un desfile por las calles aledañas al parque. En el marco de la semana en contra de lo que es la explotación sexual y comercial de los niños, queremos decir que turismo sexual como tal no existe. El cuerpo de nuestros niños, niñas y adolescentes no son un destino turístico. Por lo tanto, nosotros como una población jardineña que tenemos una vocación altamente turística, estamos invitados a estar atentos al cuidado de nuestros niños. Que no seamos ajenos a que estas situaciones pueden darse en nuestro municipio y como institución tenemos que estar alerta a prevenirlas y a garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes no caigan en estas redes de personas inescrupulosas que quieren llegar a nuestro municipio a abusar de nuestros niños. Durante la última semana en Jardín se adelantaron charlas y capacitaciones para llevar el mensaje a la institucionalidad. La jornada también incluyó la participación de la Policía Nacional. El mensaje es proteger nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier clase de situación que se nos presente, sea explotación sensual, sea trabajo forzado. Le pedimos por favor que avisen, den a la persona que más tengan confianza de que se están burdenando sus derechos. De pronto los niños a veces se ponen nerviosos, se intimidan porque les da miedo, porque no les van a creer. Entonces les pedimos que le digan a las personas más cercanas que le tengan más confianza. Se pueden acercar a la Policía Nacional, a la Fiscalía. Para la administración local, el balance que deja el trabajo realizado durante la semana es positivo, pues quienes participaron de los espacios formativos aseguraron estar comprometidos para que este delito no se presente en la localidad. Estamos muy agradecidos. Tenemos un parte de tranquilidad de saber que toda la institucionalidad está comprometida por pelar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que están pendientes de ese trabajo en equipo, de manera articulada, con la Comisaría de Familia, con la Policía Nacional, con el hospital, con las instituciones educativas. Eso que nos va a permitir que todos nos volvamos vigilantes y garantes de nuestros niños. Eso va a evitar que se puedan presentar situaciones o que si se llegan a presentarlas, conozcamos y las podamos atender a tiempo, porque la comunidad está educada, está comprometida. Entonces eso nos da un parte de tranquilidad y muy favorable. La celebración de este día se da desde 1999, cuando la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas llegó a la conclusión de que no solo las mujeres eran objeto de explotación. Ahora veamos el trabajo que se adelanta en la Oficina de Víctimas del municipio de Jardín, un espacio que está abierto para todos. La Ley 1448, Política Pública de Víctimas, obliga a las administraciones municipales a tener un personal y espacio para la atención y asesoría de esta población. Es ahí donde entra el papel del enlace de víctimas para aclarar muchas situaciones, para poder gestionar a través de las plataformas que se activan desde la Unidad para las Víctimas a los enlaces, en cuestión de claridad de información y, por supuesto, valga la redundancia las gestiones que tienen que ver para que las víctimas reciban oportunamente sus beneficios. El horario de atención en la Administración Municipal para la población víctima del conflicto armado es lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 2 de la tarde a 6, los miércoles y sábados, pueden asistir a que sean atendidos entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Las personas que tienen algunas inquietudes en relación con hechos victimizantes, con posibilidades de declaración, que este año precisamente se abrió una nueva posibilidad con la Ley 2343 para que mucha de la población que, con hechos victimizantes anteriores al 2018, no habían declarado puedan declararlos oportunamente a través de la personería municipal como uno de los apoyos del ente territorial a la población víctima. Es importante que acuda a la Oficina de Víctimas del municipio de Jardín para que aclare inquietudes y, sobre todo, conozca esos lineamientos para poder postularse a este programa. La declaración es el inicio de ese proceso para ser reconocido como víctima, como población víctima en el territorio y tanto los hechos que hayan ocurrido antes del 2018 como los hechos actuales a partir de ese mismo 2018 tienen una posibilidad de declararse durante este año. Y los nuevos tienen tres años para ser declarados ante personería. El ente público es el encargado de recibir estas declaraciones, remitirlas oportunamente a la unidad para las víctimas para su análisis y correspondiente inclusión o rechazo en el registro único de víctimas. En el municipio de Jardín, el enlace de víctimas trabaja articuladamente con las instituciones descentralizadas y también con la personería municipal. Todo esto para garantizar una óptima atención de esta población. Esta semana definitivamente fue para las campañas que están del lado de la comunidad. Acompañamos también al personal de la Gobernación de Antioquia que trabaja en la prevención de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad pulmonar y que es prevenible. En Colombia se trata de manera gratuita. Su propagación es cada vez mayor y por eso desde la seccional de salud de Antioquia se adelantan estrategias para controlarla. De esta forma queremos como educar a las personas para que de pronto así tengan cualquier otro síntoma alarmante acerca de esta enfermedad, acudan a un centro de salud para evitar que esto se nos vuelva de pronto como una pandemia o algo que se nos salga de control. Ya que muchas personas no informan por miedo a ser rechazadas o a ser excluidas como anteriormente esta enfermedad tenía tantos mitos de que tenía que ser un aislamiento total y obviamente es contagiosa pero con cuidados podemos sacar adelante la enfermedad. La estrategia en la actualidad se adelanta con poblaciones vulnerables como lo son los niños, adolescentes y adultos mayores a quienes se les habla de la prevención y síntomas. Esos signos de alarma son una tos persistente con espectoración o sin espectoración, o sea con flema por más de 15 o 20 días, altas temperaturas, sudoración nocturna. Cuando la tuberculosis está en un alto nivel avanzada la flema suele salir como con partículas de sangre. Como les decía, sudoración nocturna, la persona empieza a perder el apetito y a bajar considerablemente de peso. Las personas más vulnerables a esa enfermedad son niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y VIH, por lo que tienen las defensas tan bajitas. Actualmente en Jardín hay cuatro casos de tuberculosis activos, por lo que llevar esta información a la población es necesario. Bueno, para tener el conocimiento y que nos vengan a socializar esas condiciones, como las causas y los síntomas para no saber cómo manejarlo y ir al hospital rápidamente. Es importante para conocer tipo de enfermedades para prevenirlas y no generar aumentar los casos, sí, entonces es muy importante tener todo este conocimiento para no ir a afectar el sistema de salud debido a que hay presencia de casos activos en el municipio. Esta estrategia de educación se adelanta en la actualidad desde la gobernación de Antioquia y lleva espacios a instituciones educativas, grupos de adulto mayor o encuentros conjuntas de acción comunal. Como se los hemos contado en otras ocasiones, la empresa de servicios públicos de jardín trabaja para mantener el municipio limpio y para que hagamos una adecuada separación de los residuos. A partir de la otra semana se implementará una nueva estrategia para que seamos más juiciosos desde casa. El trabajo que adelanta la empresa de servicios públicos de jardín en materia educativa va teniendo frutos, pues cada vez son más los jardineños que cumplen con la separación adecuada desde la fuente. Pero en algunas zonas se han identificado hogares que no cumplen con la adecuada separación, por lo que se decidió implementar una nueva estrategia. Si la persona no hace su separación bien en el sitio, se les va a dejar en su puerta o en su cera y con un sticker donde dice que tus residuos están mal separados. No es que no lo queramos recoger, sino a ver si con esta educación y con esta medida podemos mejorar la separación y la recolección. La estrategia permitirá, por una parte, identificar a quienes no separan adecuadamente y, por otra, educarlos. Lo importante aquí es que cada vez sean más los jardineños que se paren adecuadamente. Este es un aviso preventivo, el cual en el sello contiene un código QR. Se puede escanear mediante el celular. En este código QR nos arrojará a la clasificación adecuada de los residuos que maneja la EPJ en sus rutas de recolección. Esta es una guía para que todos los usuarios podamos hacer un buen uso de estas rutas. También nos pueden contactar al número de teléfono y mejorar sus prácticas. Esta estrategia iniciará a regir desde el 30 de septiembre y se adelantará durante cada una de las rutas de recolección, así que se pare adecuadamente para que sus residuos sean llevados por los operarios. Para cerrar este primer bloque informativo, traemos lo que fue la inauguración del Festival de Cine de Jardín en su novena edición. El Festival de Cine de Jardín inició el pasado 26 de septiembre y su temática es la sociedad líquida, un espacio para hablar y analizar cómo la sociedad actual está comportándose con el otro. Muchas veces uno está todo el tiempo obsesionado y conectado, digamos, a su propio proyecto de producción, por pequeño que sea, se vuelve eso una carga, se vuelve una dictadura, no se vuelve un dictador de uno mismo. Estas descripciones que hacen en general de los que han estudiado la sociedad líquida son descripciones de cosas que a uno le pasan todo el tiempo. Entonces me parece muy bien que los jóvenes ahora se den cuenta hacia dónde van y las instituciones también se han vuelto sin mucha importancia líquidas, como se llama. Son 12 profesionales los que hacen parte de la cuota académica del Festival de Cine de Jardín para hablar sobre política, educación y género, todo esto en torno a la sociedad líquida. La conferencia trabaja un poco más el tema del género fluido y la idea era plantear que no hay un género específico, sino hay más tránsitos y que también esta sociedad líquida, aunque hay como unas tensiones con el capitalismo, pues también está construyendo unos mundos muy interesantes en los que podemos transitar por esos géneros y por esos mundos distintos que proponen como nuevas formas de relaciones. La invitación del festival es a pensar cómo estamos comportándonos y comunicándonos con las personas que tenemos al frente, alrededor. La sociedad líquida nos invita a pensar y analizar cómo nos relacionamos hoy en día, donde la tecnología podría decirse que está por encima de nuestras voluntades. Hasta este fin de semana, la Fundación Mi Sangre tiene abierta una convocatoria para los jóvenes del suroeste antioqueño y el personal de esta fundación estuvo en Jardín para llevar a cabo esta invitación. Veamos. Queremos invitarles a la Escuela de Liderazgo Juvenil Emergentes, que es una escuela que tiene una gran propuesta para potenciar liderazgos de jóvenes entre 18 y 28 años que quieran implementar iniciativas de sostenibilidad. El objetivo es vincular a jóvenes a la Escuela de Liderazgo Emergentes para que incrementen y potencien su impacto en el ejercicio de liderazgo e implementen iniciativas que atiendan retos de sostenibilidad en sus subregiones. Esta estrategia de formación tiene una modalidad mixta. Habrá encuentros presenciales y otros virtuales. La metodología pedagógica es atractiva para todo el público. Los jóvenes pueden conocer más de este proceso en fundacionmisangre.org y tienen plazo hasta mañana, 29 de septiembre, 11 y 59 de la noche, para que se inscriban. Es una gran oportunidad. No la dejen pasar. Aprovechen el fin de semana. Jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad, que sean de la subregión de suroeste, que tengan procesos y trayectoria en liderazgo, que crean en el poder transformador de las juventudes y que además estén dispuestos y dispuestas a implementar iniciativas sobre la sostenibilidad en su subregión. Ya saben, entonces, tienen hasta mañana 29 de septiembre para realizar el proceso de inscripción a través del portal web de Mi Sangre. Importante que los jóvenes de Jardín participen de esta estrategia y puedan lograr obtener uno de los cupos para ejecutar una de las estrategias con los recursos que tienen establecidos estas iniciativas. ¿Quieres vestir a la moda, lucir prendas que se acomoden a tu cuerpo y que te den seguridad? En Mall Jeans encontrarás exclusividad, elegancia y estilo. Déjanos asesorarte. Tenemos gran variedad en jeans para dama y caballeros, camisas, camisetas, blusas, chaquetas, ropa interior y accesorios para todos los gustos. Contamos con diferentes métodos de pago y plan separe. Visítanos, estamos ubicados a media cuadra del parque principal de Jardín y en Santa Rita. Mall Jeans, atrévete, vive e ignoba. Señor usuario, ¿le gustaría participar en la rifa de tres televisores de 40 pulgadas? Es muy fácil. Responda a las encuestas que se adjuntan con la factura de acueducto y alcantarillado de este mes y depósitelas en los buzones ubicados en la oficina de Ingeniería Total o en otros sitios de recaudo. El sorteo lo realizaremos durante la conmemoración del Día Panamericano del Agua. Ingeniería Total. Agua de la llave, potable y saludable. Mateo, ¿sabías que acá en Jardín hay un lugar donde venden ropa para nosotros? Yo no sabía. Vamos, yo te lo muestro. Vamos. Bienvenidos a MOLTINS, lugar donde tenemos prendas para niños, niñas y adolescentes. Tenemos camisas, camisetas, jeans, ropa interior, gorras, accesorios, bolsos, chalecos y chaquetas. Manejamos tallas a partir de la 4.6 hasta la 18. Mami, la ropa de MOLTINS me encanta. Visítanos para que conozcan nuestra gran variedad de emprendas. En MOLTINS vestimos el futuro. Ritmo Hit está nuevamente en las pantallas de Antena 4. Te esperamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en nuestro canal para participar de un programa donde beneficiaremos nuestra parte física, emocional y espiritual. Así que te esperamos porque en Antena 4 aquí nos vemos. En MOLFASHION encontrarás calzado nacional e importado para toda la familia. Visítanos en la calle 8 Paez 418 de Jardín para que conozcas nuestro amplio surtido en sandalias, botines, plataformas, zapatos clásicos, tenis, gorras, correas, morrales y carteras. Contamos con gran variedad de estilos para que te antojes y también manejamos plan separe. Además tenemos descuentos del 20% en algunas referencias. Visítanos y déjanos asesorarte para que calces a la moda y con referencias de calidad. MOLFASHION. Una historia en cada paso. Gracias por continuar conectados con nosotros. En Deportes les traemos el balance de la participación de Jardín en los Juegos Administrativos que se realizaron en el municipio de Fredonia. El municipio de Jardín participó el fin de semana pasado en los Juegos Administrativos. Un reto grande pues para poder asistir a las justas deportivas los funcionarios tuvieron que ajustar sus agendas para poder entrenar y prepararse. Es un tiempo muy reducido para hacer nuestras cosas, para entrenar, pero yo creo que todos le colocamos un granito de arena. La alcaldesa nos apoya mucho en todo lo deportivo, el gerente del hospital también nos apoya mucho. Entonces nos ha dado los espacios como para entrenar y nos dio los espacios para hacer una buena representación, una buena preparación. Y pues pudimos tener unos triunfos valiosos y pudimos obtener maravillosos puestos pues dentro de las justas deportivas. La delegación jardineña participó con equipos de baloncesto masculino y femenino y voleibol mixto. En deportes individuales la participación estuvo en atletismo, natación, tenis de mesa y ajedrez. Bueno, quedamos campeones en atletismo, en atletismo se obtuvieron tres, cuatro medallas, dos preseas de plata, dos de oro, una en baloncesto femenino, una medalla de oro, una medalla de plata en baloncesto masculino y en voleibol mixto quedamos de terceros. Además de eso, en ajedrez también quedamos campeones en ajedrez y en tenis de mesa una medalla de bronce. Participar de los Juegos Administrativos permite que el personal que allí asiste tenga espacios para el deporte y el bienestar laboral y emocional. Nos acercamos al final de este espacio informativo y en lo cultural les contamos de Juiciosito, una estrategia que busca incentivar el buen comportamiento de los más pequeños en las aulas de clase. Desde que inició el año escolar, los docentes de la institución educativa San Antonio C. de Jael Peláez Montoya iniciaron una estrategia llamada Juiciosito, un oso de peluche que invita al buen comportamiento. Juiciosito es un personaje que caracteriza la obediencia, el orden, la disciplina, el autocuidado, bueno, muchos valores que queremos seguir cultivando con ellos a través de Juiciosito. ¿Y quiénes son merecedores de Juiciosito? ¿Quiénes han tenido un modelo de ejemplo así en el transcurso del día? Quien logre tener un comportamiento ejemplar es merecedor de llevar a Juiciosito para su casa, espacio donde se debe comprometer a cuidarlo con sus padres de familia. Nosotros como institución siempre hemos dicho que la primera escuela es la familia, la primera escuela es la familia y es allí donde nacen los valores. La escuela solo fortalece valores, la escuela no crea valores, la escuela fortalece valores y nosotros necesitamos que los estudiantes en sus casas tengan estos valores para nosotros poder fortalecerlos. A las familias las invito a que todos los días hablemos de la importancia de los valores en el hogar. Juiciosito se ha convertido en un personaje añorado por los estudiantes y esperado por los padres. La estrategia ya cuenta con una pieza musical que fue creada por un docente del municipio de Betania. Lo que quise expresar en la canción es todo el sentir de la profe Erika que decía profe es que yo quiero que ellos hagan esto, que ellos esto, que ellos aquello, que mejoren en esto. Yo listo vamos a plasmarlo y vamos a plasmarlo de una forma que sea algo muy lúdico pero también que sea muy repetitivo para que se les quede. El coro, todos pueden ser como yo, los invita a eso. Muchachos, ustedes pueden ser como yo, podemos ser todos juiciositos. Es como esa la invitación y más también como la forma de crear esta canción. Todos pueden ser como yo, juiciositos. Sí, señor. Todos pueden ser como yo, juiciositos. Sí, señor. Cuido mis cosas y escucho atentamente cuando los adultos hablan porque soy inteligente. Todos pueden ser como yo, juiciositos. Sí, señor. Para cerrar esta entrega finalizamos con música de la mano de Julián López, un artista que está ganando fuerza y está promocionando su sencillo El Pobre y el Rico. Julián López es un artista de la ciudad de Pereira con 15 años de trayectoria. Este artista pasó de manejar taxi en las calles de su ciudad a conformar un grupo y así buscar incursionar en la música popular. Es un poco difícil porque acoplarse a la industria musical siempre va a ser complicado, pero es muy bonito porque comparte uno con la gente. Y recuerdo que nosotros no cobrajamos por cantar, nos íbamos de bar en bar, de discoteca en discoteca, ofrecíamos nuestro show. Si nos dejaban cantar para nosotros era felicidad, entonces íbamos y cantábamos, pero ya empezamos a ver que nos estábamos sacando mucha plata del bolsillo. Y no tenemos que hacer esto productivo y nos pusimos a hacer música, pero comercialmente para poder trabajar en estos establecimientos. Este artista visitó el suroeste antioqueño para promocionar su nuevo sencillo. Estamos promocionando una canción maravillosa, una canción que le hicimos a la gente porque todos hemos tenido en algún momento esa vivencia, todos hemos tenido la oportunidad de estar bien y tener muchos amigos y estar mal y quedar solos. Entonces quisimos hacerle esa historia a la gente, no para hacerle el feo al que está rico o hacerle el feo al que está mal, no. Es para evocar esa historia y llevarlo a una realidad y contársela a la gente a través de la música. Julián López usó nuestro medio de comunicación para invitar a la comunidad de Jardín a que lo sigan en redes sociales y estén conectados con su carrera musical. Pueden seguirme en Instagram como arroba Julián López Cantante, en Facebook como Julián López y en mi canal de YouTube la invitación para que se suscriban, activen la campanita Julián López. A todos ricos le sobran las viejas, lo invitan a parrandas y le dicen señor, pero cuando uno está por ahí quebrado, todos lo hacen a un lado y nadie le hace un favor. Finalizamos la entrega de esta emisión. Recuerden que a través de nuestras redes sociales y correo electrónico pueden hacernos sugerencias de temas que quieran que abordemos en este espacio. Porque en Antena 4, aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!